Un invitado para cantar, Pablo Acal. Pablo, bienvenido. ¡Oh! ¡Hola! 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 Smaller de su destino, ella sola y una ropa. Y en el silencio del cuarto, otro color de la cinta. Repeu su nariz en la tumba de las cosas. Los rebotes del sol coronaron su final Tiempo, tiempo sin una palabra, viajes, soledad y depresión Al fin, suerte en su destino, el sasmo de otra rama Y en el silencio del cuarto, otro color en la silla Se lució su nariz en la espuma de las bolas Los rebotes del sol coronaron su final Bueno, vamos todos, otra vez Se lució su cabeza en la espuma de las bolas Los rebotes del sol coronaron su final Lejos en una isla marrón Sin espejos y sin brújula Pesas oscuras por las luces cambian los cielos Y el murió su cabeza en la espuma de las olas Los rebotes del sol coronaron su final El murió su nariz en la espuma de las bolas Los rebotes del sol coronaron su final 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Alfonso Barbieri, gracias. Pablo Vaca, queridos amigos, gracias.